Si 2021 fue el año de la anulación de las elecciones y la competencia política, en el 2022 la dictadura ejecutó el cierre total del espacio cívico en Nicaragua. La cruzada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica marcó el año político 2022 en Nicaragua, dejando al obispo Rolando Álvarez preso político y enjuiciado, 11 religiosos presos y decenas de sacerdotes desterrados y exiliados, incluyendo anuncio apostólico expulsado. Mientras el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez permanece en casa por cárcel desde agosto, después de haber sido secuestrado de la curia matagalpina, sus colegas los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadie Leugarrios, José Luis Díaz y Raúl González, los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leiva y el camarógrafo Sergio Cárdenas están en la cárcel de El Chipote, todos acusados de conspiración para cometer menoscabo en contra de la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los sacerdotes acusados de los mismos delitos son Óscar Benavides, párroco de Mulucucú en el Caribe Norte y Enrique Martínez, de la diócesis de León. El régimen cerró al menos una decena de radioemisoras y medios de comunicación de la Iglesia Católica y arrestó a dos periodistas que laboraban en la diócesis de Matagalpa. La policía también prohibió las procesiones religiosas en casi todo el país, incluidas las de la celebración a la purísima Concepción de María, patrona de Nicaragua, las de San Jerónimo en Masaya y la Merced en Matagalpa. El 2022 también estuvo marcado por el masivo éxodo de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica, huyendo de la persecución, el desempleo y la recesión económica provocada por la crisis sociopolítica y la represión. La salida de decenas de miles de nicaragüenses cada mes provocó el colapso de la atención de las oficinas de migración y extranjería en todo el país. Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2022 hubo más de 164.000 aprehensiones a migrantes nicaragüenses, lo que representa un aumento del 224% con respecto al año fiscal 2021, cuando se registraron más de 50.000 aprehensiones a nicaragüenses intentando cruzar la frontera estadounidense. La crisis migratoria además ha enlutado a decenas de familias nicaragüenses. Según organizaciones de migrantes, alrededor de 40 nicaragüenses han fallecido en su travesía hacia Estados Unidos, la mayoría ahogados en el río Bravo y en accidentes de tránsito. Uno de los casos más dramáticos fue el de Clorinda Alarcón, quien murió después de permanecer encerrada en un contenedor de un tráiler abandonado. Clorinda estaba embarazada y dejó en orfandad a una niña que le acompañaba. La dictadura asestó la estocada final a la autonomía municipal en las votaciones del 6 de noviembre. El FSLN se adjudicó el total de las 153 alcaldías del país en unos comicios sin competencia política, bajo estado de sitio policial y con una abstención mayor del 80%. El control absoluto del FSLN en los territorios busca instalar en el país un sistema de partido único de facto. La violencia política también marcó la jornada electoral con la detención de aproximadamente 62 personas, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La mayoría fueron liberados, pero una decena fueron acusados de conspiración y noticias falsas. Urnas Abiertas reportó 1.158 denuncias de usurpación de identidad de personas que aparecían como candidatos, en su mayoría a concejales, sin que lo supieran. Hasta noviembre, el régimen cerró 3.106 organizaciones sin fines de lucro que corresponden al 42.9% del total de 7.227 que existían en el país antes de 2018. Entre los cancelados se destacan 1.614 ONGs nacionales, 328 internacionales, 363 organismos gremiales, 287 organizaciones religiosas, 148 asociaciones de mujeres, 60 asociaciones médicas, 151 asociaciones vecinales, 82 asociaciones culturales, 54 medios de comunicación, 8 universidades privadas y 6 partidos políticos. Una investigación de diálogo interamericano señala que el cierre de las ONGs afecta a más de un millón de nicaragüenses que se beneficiaban con los diversos programas sociales que estas organizaciones implementaban y que no pueden ser asumidas por el régimen. La mayoría de las organizaciones canceladas tenían proyectos vinculados al desarrollo comunitario, infraestructura social, proyecto de acceso al agua potable, participación ciudadana y desarrollo comunitario de las zonas rurales. Nicaragua vivió la quinta Navidad consecutiva con presos políticos, exaspirantes presidenciales, líderes políticos y cívicos, obispos y sacerdotes, empresarios, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, profesionales, líderes campesinos y jubilados, están entre los reos de conciencia del régimen que ha impuesto un estado de terror para mantener el control absoluto del país. Los familiares de los presos políticos denunciaron el régimen de aislamiento y tortura que viven sus parientes, que incluso pasaron un periodo de alrededor de 85 días sin visitas entre agosto y noviembre. Los hijos menores de los prisioneros esperaron año y medio para poder volver a ver a sus padres en el chipote. La precariedad de la cárcel y los malos tratos cobraron la vida del general en retiro y comandante guerrillero Hugo Torres, fallecido bajo custodia del régimen Ortega Murillo el 12 de febrero. En mayo finalizó el ciclo de juicios políticos en contra de los ciudadanos detenidos en el contexto electoral de 2021, incluyendo a siete aspirantes presidenciales. Todos fueron condenados sin pruebas apenas de entre 9 y 13 años de prisión, la mayoría por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los familiares de los reos de conciencia sufrieron tratos degradantes en la mayoría de las visitas, aunque el pasado 7 y 8 de diciembre recibieron un trato respetuoso de parte de los policías de la Dirección de Auxilio Judicial. La dictadura extendió su venganza contra familiares de perseguidos políticos a quienes se encarceló después de no poder arrestar a sus objetivos. La nueva ola de detenciones sumó más de 235 reos de conciencia, pero el régimen de Ortega se negó a cumplir el mandato de la Corte Interamericana de Justicia, que demanda la liberación de todos los presos políticos. En 2022 estalló un creciente malestar de los servicios públicos civiles y militares contra el régimen de Daniel Ortega, que no le ofrece ninguna solución al pueblo de Nicaragua ante la crisis nacional. El ex embajador ante la OEA Arturo Macphils y el ex asesor legal internacional Paul Reichler renunciaron a sus cargos en protesta. Muchos otros funcionarios renunciaron en silencio o fueron objetos de vigilancia y represión por parte del régimen. El alcalde de Rivas, Wilfredo López, fue destituido de su cargo y luego se exilió en Estados Unidos. La magistrada Iliana Pérez fue obligada a renunciar de su cargo y el combatiente histórico disidente, el chino Enoch, fue capturado y acusado por el presunto delito de narcotráfico. Varios funcionarios de la Corte Suprema de Justicia fueron detenidos y acusados por el régimen, mientras que los empleados públicos han declarado a los medios de comunicación independientes que se consideran rehenes de Ortega y Murillo. El Banco Central de Nicaragua proyectó en noviembre un crecimiento de la economía de entre un 3.5 y 4.5 por ciento, que marcaría un segundo año de crecimiento después de tres años de recesión. La recuperación económica se basa en el crecimiento de las exportaciones y las remesas familiares. Sin embargo, se mantienen las altas tasas de desempleo, pobreza y la migración masiva. Al cerrar 2022, las remesas en Nicaragua habrán crecido un 38 por ciento, según la tendencia observada hasta agosto de 2022, inyectando un importante dinamismo a la economía familiar. Decenas de países en el mundo, en la OEA y la ONU, condenaron la represión y las sistemáticas violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo durante 2022. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó por aclamación una resolución de condena en contra del régimen de Ortega Murillo, en la que pidió la liberación inmediata de los presos políticos. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución con la que estableció un grupo de expertos que deberá realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018. Otro flanco de aislamiento para el régimen han sido las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, a personeros y algunas instituciones de gobierno. El 10 de enero, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, también a los hijos de la pareja presidencial Camila y Laureano Ortega Murillo y otros funcionarios del régimen. Este año también fue objeto de sanciones del sector minero, en específico la Empresa Nicaragüense de Minas y la Dirección General de Minas, así como algunos funcionarios de estas entidades. También fueron sancionados jueces, fiscales y magistrados del Poder Judicial, encargados de judicializar a los presos políticos, alcaldes, funcionarios públicos y allegados al régimen como Lenin Cerna, quienes han participado en la represión a los ciudadanos nicaragüenses. En 2022, la dictadura de Daniel Ortega rechazó todas las oportunidades de diálogo con la comunidad internacional, confiscó la sede de la OEA en Managua y declaró non gratos al menos seis embajadores, entre ellos a los representantes de España, Colombia, el Vaticano, Estados Unidos, la Unión Europea y los Países Bajos. El régimen afianzó su alianza con Cuba y Venezuela y los regímenes de Rusia y China con la promesa de apoyo político y económico. Ortega también apoyó abiertamente la invasión militar rusa a Ucrania, a cambio del apoyo político de Rusia en operaciones de espionaje, desinformación y apoyo militar, y aún está esperando que China cumpla sus promesas económicas. Sin embargo, en 2022 solamente recibió una ayuda de miscelánea considerablemente inferior al financiamiento y la asistencia técnica que recibía de Taiwán. El paso del huracán Julia golpeó el territorio nicaragüense provocando daños importantes a la infraestructura y la muerte de al menos cinco personas que el gobierno no reconoció de manera oficial. El régimen declaró alerta roja en varias zonas del país, especialmente de la costa caribe nicaragüense, por los daños causados por el huracán, los que estimó en 400 millones de dólares, que representan el 2.6% del PIB del país, según estimaciones oficiales. Por estos daños, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, hizo una donación de medio millón de dólares al gobierno de Nicaragua, que además recibiría un desembolso por 8.9 millones de dólares de parte de la compañía de seguros Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. Hasta el momento, el régimen no ha dado cuentas de estas dos partidas, mientras que en las zonas más afectadas por el huracán, aún son visibles algunos de sus estragos, como escuelas sin techos y puentes destruidos. El municipio de El Rama fue uno de los lugares más afectados. Quedó bajo el agua casi en su totalidad, con daños en la infraestructura eléctrica, agua potable, servicio de telefonía e internet durante varios días posteriores. En Nicaragua, Confidencial declaró al obispo Rolando Álvarez como el personaje del año 2022, por su dignidad ante los ataques del régimen contra la Iglesia, manteniendo en alto la voz profética de la Iglesia. En América Latina, los principales medios de comunicación declararon como personajes del año al presidente de Chile, Gabriel Boric, líder de la nueva izquierda democrática en la región, a la vicepresidente de Colombia, Francia Marqués, símbolo de la lucha por la inclusión social de las mujeres afrocolombianas y contra el cambio climático, y a Lula da Silva, presidente electo de Brasil por su victoria electoral como líder de una coalición nacional contra el ultraderechista Jair Bolsonaro. Mientras que a nivel internacional, Volodomir Zelensky es el personaje del año por simbolizar y liderar la resistencia del pueblo de Ucrania contra la invasión rusa de Vladimir Putin. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.